Hola chicos, aquí estamos un día más en otro episodio de la serie New Super Mario Bros. de la Wii U. Y bueno, pues en el anterior episodio, en la torre serpenteante, pues bueno, lo pasamos bastante... Bueno, al principio nos mataron bastantes veces, pero bueno, luego al final parece que ha salido bastante bien y bueno, conseguimos las tres monedas a base de habilidator. Y bueno, también matamos al señor hamburguesilla, pero bueno, yo os recomiendo que lo veáis. Bueno, hoy nos toca el episodio número 36, si no me equivoco, para el canal ya. Que bueno, ya son bastantes episodios. Y bueno, me voy a quedar un poquito en blanco. Y bueno, hoy os traigo ya... Creo que cambiamos ya de zona, creo. A ver, vamos a ver. Sí. ¡Ostras! ¡Buah, pues! No me lo esperaba. No sé vosotros, pero yo no me esperaba esta zona. A ver qué pone este tío. Por fin, tres estrellas y salida secreta. Completado sin sufrir ningún daño. 99 vidas. ¡Joder, qué pro! Pues bueno, chicos, nos toca... ¡Uy! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, Mario? Hoy en el episodio número 36 nos toca Castillito, que me había ido para allá sin querer. Yo esta zona no la había visto tampoco. Ya sabéis que yo este juego lo jugué... ¡Uf! Ya hace muchos episodios que... Pues bueno, yo creo que lo jugué muy poquito antes de empezar la serie. Y bueno, todos los que estáis viendo que me estoy pasando, lo estáis viendo vosotros igual que yo. Es nuevo para mí. Así que chicos, empezamos el laberinto tenebroso. En este castillo fantasma, que no me gustan nada. Episodio número 36. ¡Allá vamos, chicos! ¡Uy! ¡Tres, dos, uno! Otra vez picha corta, macho. Pues bueno, chicos, deseame suerte a ver si conseguimos las tres monedas. ¡Hostias! A ver si conseguimos las tres monedas. ¡Uy! Ya empezamos. Ya empezamos con las monedas que se cambian. A ver. A ver, me voy a guiar. Me voy a guiar por instinto. A ver qué podemos sacar de aquí. ¿Por qué cojones me pone...? Pero ¿para qué tengo que coger...? A ver, me voy a meter por aquí. Aquí mismo. Venga, a ver. Esto puede ser muy épico, ¿eh? Os lo digo... ¿Qué cojones? O nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué cojones! ¡Hostia! ¡Wow! Pues menos mal que sí que me hace falta esto, ¿eh? ¡Míralo! ¡Mira qué troll! ¿Qué cojones esto que es? ¡Mira! ¡Chicos! Tenemos una monedita ya... ¡Uy! ¡Hostia! ¡Que se cae esto! Tenemos una monedita, chicos. La primera. Y esto... ¡Ah! Vale, que se cae con el peso. ¡Joder! Vale, vale, vale. Pues nada, nos vamos a meter por la puerta esta. Vale, nos vamos a meter por la puerta esta aquí abajo. Bueno, por lo menos tenemos una moneda ya. A ver si no nos trolea demasiado el cast... Vale. Nos hemos metido por la arriba a la derecha, ¿no? Bueno, vamos a meter ahora por esta. A ver. No me molan nada los castillos estos, ¿eh? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Hostia! ¡Mirad lo que tenemos, chicos! Eh, que viene aquí, cabrón. No te vayas. Hacía tiempo que no conseguíamos un Yoshi, ¿ya? A ver si ahora no lo mato o no se me pierde o... Bueno, ya veremos, a ver. Y bueno, a ver qué es lo que se come el Yoshi, porque... A ver. A ver si lo puedo dejar aquí un momento. Vale, ya a ver. ¡Eh, no te vayas, no! No te vayas. No te vayas todavía. No te vayas, por favor. A ver si me va a soltar copyright. ¡Cómetelos! ¡Cómetelos todos! ¡Cómetelos todos! ¡Cómetelos! ¡Toma! ¡Qué bueno, goleak! ¿Qué cojones? Ah, vale. ¡Uh, me había asustado, eh! Bueno, de momento vamos bastante bien, ¿no? No nos están troleando demasiado. ¡Mira cómo se va! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, troleadores! ¡Corre! ¡Toma! ¡200 puntitos de 200 en 200! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ole! Ya verás, ya verás lo que le va a pasar, eh. ¡Vamos, corre! Eh, por ahí se pone... ¡Ah, mirad! ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena! ¡Guau! Pues entonces nos metemos por aquí. No lo sabes... Debe ser esa puerta o algo, eh. ¡Joder, macho! Ya están aquí otras las fantasmicas. De los cojones, macho. A ver, ¿qué hacemos? Nos metemos por aquí. A ver. Vale, yo creo que es... Vale, se puede entrar por aquí. ¡Eh! ¡Ah, no es por aquí! Vamos a meternos por aquí. ¡Madre mía! ¡Eh, qué, qué! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones? ¡Hostia, qué pedazo! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No, por favor! Lo hago así. Lo hago así para que no me... ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, por favor! ¡No me matéis, eh! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Ay! ¡Macho! ¡Pero solo cogí una estrella, tío! ¡Ya está! ¡Hostia, mirad! ¡Ya está! ¡Hostia, pero qué dices! ¡Ya me lo he pasado! ¡Ah! ¡Ya no se puede entrar! ¡Joder, macho! ¡Ay, solo cogí un...! ¡Uy, pa! ¡Ay! Bueno, chicos, pues vamos a ver si podemos coger la vida... ¡Que va! ¡Buah! Pues bueno, chicos, pues ya está. Me queda igual que vosotros. Tantas puertas y tanta hostia. Bueno, mira, mando una vida. ¡80 vidas tenemos ya, eh! El otro día me dijo alguien el reto de las 100 vidas. Y bueno, nos lo vamos a tomar como reto. ¿Vale? ¡Pam! Ya está. Nos lo vamos a tomar como reto. Pero bueno, en este castillo, en el laberinto tenebroso, episodio 36, solo hemos podido coger una miserable moneda. Que me he quedado... Pues bueno, seguramente me habré quedado como vosotros. Y bueno, lo suyo sería volverla a rejugar para saber dónde están las otras monedas, ¿no? Pero bueno. Pues nada, chavales. A ver. En el próximo episodio ya elegiremos si hacemos la cien... A ver, ¿qué pone aquí? La ciénaga de impresión. Y aquí, los espíritus del pantano. ¡Uf! Madre mía, ¿cómo va a estar esto? A ver ese que pone. Hay que ir a la puerta a la izquierda. Coger el ascensor hasta arriba. E ir por el pasadizo. Ah, pues vale. Pues mira, lo leo ahora, ¿sabes? Pues bueno, chicos. Hasta aquí el episodio de hoy. El laberinto tenebroso. Como siempre digo, espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente episodio. Y lo he dicho, chavales. Un saludito a un servidor Johnny Boss. Aquí me despido. Espero que os haya gustado. Aunque solo hayamos cogido una moneda. Ha sido bastante corto, la verdad, este castillito. Y bueno, no muy difícil. Quitando la parte última. Y lo he dicho, chicos. Nos vemos en el siguiente episodio de Mario. Un saludito a un servidor. Hasta luego. Chao, chao, chao. 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 Gracias.